Saludos Deporteros, bienvenidos a nuestro canal El Deportero con un servidor, Wagnel Montero. Yo soy un tipo crítico y fanático del argumento. ¿Por qué hay una diferencia tan marcada en la popularidad de los jugadores de las grandes ligas y la NBA? ¿Qué ocurre allí? ¿Por qué es esto? Vamos a analizarlo. Lo primero es que yo entiendo que eso es un asunto más corporativo que otra cosa. Que la comisionado, la oficina de comisionado de las grandes ligas tiene mucho que ver con esto. ¿Por qué? Por tradición, las grandes ligas es un deporte conservador de forma excesiva. Llegan al exceso. Pero vamos a hacer un ejercicio de comparación de estrellas de las grandes ligas con estrellas de la NBA. Si tomamos como referencia a la cara de la MLB, de las grandes ligas en este momento, que es Mike Trout, y lo comparamos con la superestrella, la cara de la NBA, LeBron James, es casi un insulto. No se pueden comparar en términos de popularidad. Para buscar a alguien que se asemeje en popularidad a Mike Trout en la NBA, habría que bajar mucho más abajo. Mucho más abajo de LeBron James, de Stephen Curry, de Kevin Durant, de Giannis Antetuponcu, de cualquiera de sus jugadores élite, le pasan por mucho en popularidad a la cara de la MLB. Es algo insólito. Es algo que a esta altura de juego no debería estar pasando. Eso es un problema grave. Porque las grandes ligas no le están llegando a la juventud, a la niñez. Se habla mucho de que la MLB es el deporte de la familia, de la familia estadounidense. Pero, se están perdiendo de la parte divertida. No están conectando con la juventud. Si usted se fija, para crear contenidos en torno a las figuras de grandes ligas es difícil. Se habla más de los equipos que de los jugadores. Y eso, señores, no es necesariamente bueno. Porque las figuras deben llevar gente al play. Las figuras, los peloteros deben llamar la atención. Que la prensa hable mucho de ellos. Como se habla en la NBA de LeBron James, de Stephen Curry, de Kevin Durant, de Russell Westbrook. Hay demasiadas superestrellas en la NBA. Y es por una forma en que ellos se mercadean. Es algo planeado. Es un plan de trabajo que tiene que hacer que copiar la MLB de la NBA. O sea, copiar lo bueno no es malo. Es la mejor forma de reconocer lo bueno de los demás. Y yo entiendo que la MLB debe copiar eso de la NBA. El mercadeo de sus jugadores. Encargarse ellos de que Mike Trout conecte con la juventud. Y ellos tienen un activo muy importante en Fernando Tatis Jr. Es un jugador joven, con chispa, con picardía, con flow, que conecta con la juventud. Ellos deben invertir en Tatis Jr. en publicidad. Que Tatis Jr. en su tiempo libre, en la temporada muerta, en lugar de estar en montañas, montando motocicletas, en un río, que vaya al Super Bowl. Usted vio a todas las estrellas del mundo del espectáculo en el Super Bowl. Ahí estaban jugadores de la NBA, retirados, activos. Ahí estaba LeBron James. Habían raperos, artistas. Ahí debió estar Fernando Tatis Jr. Mike Trout. Porque eso es parte del mercadeo. Eso es parte de la presencia que debe tener un jugador. Para conectar con el público. Le hace falta eso a la NBA. A la MLB vender mejor sus jugadores, su material, su activo, que son los peloteros. Ellos son los que dan el espectáculo. Ellos son las estrellas del juego. La MLB con sus 30 equipos es una institución. Ahora, el espectáculo lo montan los jugadores. Ellos deben sacarle mayor provecho a ellos. Si usted no se pone a ver, es que la mayoría son demasiado aburridos. Tienen a Shohei Otani. Debe ser una figura importante allá en Asia. Pero por favor, vamos a trabajar a eso. Vamos a trabajar a Tatis Jr. Vamos a trabajar a Mike Trout. Que estén allá arriba. ¿Cómo es posible que, por ejemplo, usted se pone a ver en Instagram. Y Mike Trout tiene menos seguidores que un jugador a nivel promedio de la NBA. Eso es insólito. Eso no debe estar pasando. No debería ser así. ¿A quién le importa lo que hace Mike Trout? A nadie. Mike Trout se lesionó. Sí, y a nadie le importa eso. Eso no está bien. Eso no debería estar pasando. Antes, a finales de los 90, a principios de los 2000, las grandes ligas no tenían tanto ese problema marcado. Sí, porque tenía a Bart Bones, un jugador que sí trascendió más allá del béisbol. Tenía a Alex Rodríguez, tenía a Ken Griffey Jr., tenía jugadores que eran populares. Pero después que se retiraron esos jugadores, que se fue Gilles, que se fue Alex, que se fue Bart Bones, que se fue el Big Papi, está preocupante la situación. Al menos a mí, que entiendo la importancia de las figuras, de la presencia de los jugadores, me preocupa esa situación. Ojalá que el comisionado en su oficina se junte con gente joven, que sepa trabajar en las redes sociales, que sepa crear contenido llamativo con los jugadores. Ojalá. Porque se le puede hacer tarde para ablandar habichuelas, como se dice acá en República Dominicana. Esto fue el Deportelo Podcast. Un placer estar con ustedes. Si les gustó, suscríbanse al canal. Dejen un comentario, que yo soy fanático del argumento. También like, que ese like nos ayuda con el algoritmo de YouTube para llegar a más personas. Todo por el momento. Yo me despido. Hablamos ahorita.